Esa es la libertad y una democracia consagrada en la constitución, libertad de culto, de elegir y ser elegido. Pero dice el senador Feli Vázquez que el que no se integre lo cancelan, o sea, esto es chantaje a la franca. Danilo Medina dijo, vamos a utilizar los recursos para que mis candidatos en las elecciones municipales del 16 de febrero ganen. No es que la logística, porque antes era más fino, vamos a dar logística para que mis candidatos con la logística, logística implica que las guaguas, los vehículos exonerados, el dinero de las instituciones, el dinero del pago de impuestos, lo que nosotros pagamos, los contribuyentes, pues va a ser utilizado en la campaña. Y ahora, más claro, ni el agua. Y esto que este es un legislador del Partido Revolucionario Dominicano, o sea, un lambón aliado al PLD, hasta los lambones mandan. Este es un lambón, porque este es un legislador del PRD aliado al PLD. O sea, le están dando hasta los lambones, son capaces aquí de... No, pero yo lo que me pregunto es... ¿Hasta qué punto va a soportar este sistema los niveles de corrupción que ha alcanzado la política? ¿Qué será lo último que nosotros vamos a ver? Porque todos los días amanecemos con una cosa nueva. A los dominicanos, todos los días, le echan un balde de estiércol. Porque el sistema político dominicano, el sistema de partidos, es una letrina podrida. Que cada día permite que el dominicano se prostituye, que su estadio de conciencia sepa que a partir de ahora, de manera más clara y evidente, desde las primarias abiertas para el PLD y cerradas para el PRM, el que no tenga cuarto, que no aspire. Olvide. Olvide ese hombre serio, olvide ese hombre honrado, administrador honesto, persona con moral, querida por la sociedad, ejemplo de dignidad. Cualquier loco viejo que tenga cuarto puede aspirar. Por eso es que veo un reguero de viejas aspirando a regidoras y de momias de los diferentes partidos. Un reguero de momias que debieran ser abuelita, asesorada a la juventud. Mujeres con 75, 80 años que debieran estar cuidando nietos y asesorando a los jóvenes de sus partidos, aspirando a regidores y cosas y a diputados. Yo creo que hay algunas que si las eligen en medio de la legislatura, yo creo que terminan en el cementerio, porque están más allá que aquí. Y no, y le hacen unos carteles y unos afiches y una cosa, que le hacen cirugía, que la ven, que son muchachitas y con ustedes la ven y dicen, y esta momia de Tutankamón, loco, ¿qué es esto? Porque hemos llegado a un grado de depravación moral y ética tan grande, que lo único que importa es llegar. No importa que usted sea ladronazo, no importa que usted sea un narcotraficante, asesino, que haya estado preso, cumpliendo condenes en los Estados Unidos. Y yo digo, no, no importa nada esa vaina. El que tenga papeleta, que aspire. Y por eso ustedes ven a la megadiva, antes que eran bailarina, que el único mérito que tienen es haberse hecho una liposucción, un cuerpo en el cirujano plástico, botox por donde quiera. Ustedes han visto estas gallinas culés, que eso es lo que parecen, porque parecen cosas raras de tanto que... Y ustedes la ven aspirando. Un reguero de payasos que hacen comedia aquí aspirando a diputados. Los pagineros, los punto com, los reguetoneros, todo el mundo, a los foques, a los choques, ¿cuáles más son los...? Ellos quema tías, el otro chulías, bueno, el diablo y su tía, y esto es lo que es una sociedad de parababas que da vergüenza. Yo no sé hasta qué punto esta sociedad va a continuar así. El sistema político dominicano no sirve. Si nosotros no cambiamos ese sistema, y el cambio está en ustedes, querido dominicano. Por eso era que todo el mundo decía aquí, cualquier cosa hasta el diablo es mejor. Pero le hago un cuento. Los signos, las cosas que yo he estado viendo, me dicen a mí que el PLD se va a quedar ahí. Y a menos que el pueblo dominicano tome una decisión de un cambio real, Gonzalo se va a quedar ahí. Hacen auditoría forense, ponen equipos, la misma cuestión automatizada con los mismos problemas de software. Validar el escaneo de las cédulas desde unos celulares que van a tener los delegados de la Junta. Y la respuesta que el presidente de la Junta va, ah no, pero los partidos no tienen delegados políticos. Que defiendan su voto. Y que este es el sistema más bueno, el más corrupto de todos. En República Dominicana creo que se han celebrado dos elecciones limpias. En este país. Después no se han celebrado elecciones limpias. Todos bajo la sombra de compra de votos, votan muertos, militares. Un día de estos votará el diablo. Y ya para estas elecciones comenzaron en la primaria a votar los haitianos. En las próximas elecciones, ahora en la municipal, usted verá. ¿Y qué es esto, Pití? Papá Danile, es lo único que te van a decir. Gracias. Gracias. Gracias.